La Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán cumplió recientemente 15 años de su creación como área natural protegida. Está ubicada en los estados de Puebla y Oaxaca, México, y la integran 300 comunidades que son pieza fundamental para la conservación de la gran riqueza natural de esta región, en donde existen varios ecosistemas que no han sido alterados significativamente por la acción del hombre. Esta área es el hábitat de especies de flora y fauna representativas de la biodiversidad nacional, incluidas algunas de las consideradas endémicas, amenazadas y en peligro de extinción. Su creación ha permitido proteger la zona de manantiales y la recarga del Corredor Hidráulico de Tehuacán, Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán, 15 años conservando el patrimonio natural y cultural de México. Con la campaña de Medio Ambiente Algo en Ti se está extinguiendo, se apoya a la reproducción y conservación del águila real, especie considerada un emblema de México. Uno de los objetivos de la campaña consistirá en transmitir en vivo, vía internet, el nacimiento de esta especie, como sucedió en 2012 con el nacimiento de un quetzal, que fue visto por más de 50 mil personas en 25 países. El águila real forma parte de la lista de especies en riesgo. México colaboró en su conservación y en la de su hábitat e involucra a los diversos sectores de la sociedad en las acciones de protección, manejo, recuperación y conservación de esta especie. Recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PENUMA, otorgó el Premio Campeones de la Tierra 2013, el mayor reconocimiento ambiental de las Naciones Unidas a una ambientalista mexicana por su trabajo realizado con las comunidades pobres de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, ubicada en el estado de Querétaro. Esta área natural protegida cuenta con la mayor diversidad ecológica de México y es descrita como una joya verde por ser uno de los ecosistemas más importantes de México, con más de 380 mil hectáreas de bosque y otros ecosistemas que gozan de un estatus especial de conservación. Las especies que habitan los 14 ecosistemas de la reserva y que una vez estuvieron amenazadas, están aumentando en número, incluyendo los jaguares, las mariposas y la vida acuática.